La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Y hoy puedo danzar con libertad ¿Cuántos somos libres? Porque soy su hijo ¿Cuántos el Señor los hizo libres? Porque soy su hijo Y hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir su gozo Podemos sentir su gozo Podemos sentir su gozo Puedo danzar en la casa de Dios Hay libertad y Colin Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Libre soy La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible Que no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Eres tú Señor Y por siempre Como tú Como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible Y no hay nadie como tú Y hoy puedo danzar con libertad ¿Cuántos somos libres? Porque soy su hijo Porque soy su hijo Y hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir Su gozo Podemos sentir Su río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Yo estoy hablando con aquellos que sienten al Señor Con los que están dispuestos Decirle al Señor Su río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres Somos libres Por su sangre Libres son Somos libres Somos libres Por su sangre Libres son Libres son